Las pruebas de lo que hemos hecho en los años de trabajo están en todos los rincones de nuestro municipio. Hemos demostrado que para ser un buen gobierno, lo único que se necesita es tener vergüenza, dar la cara y gobernar para la gente, no para los partidos políticos. Con estos principios hemos transformado la historia de Tlajumul. Por eso somos un gobierno aprobado. Tlajumul